Te vieron en Miami, de París junto a él Parece que la pasas bien sin mí Te susurro al oído, le dejo rostros de labial Ya siento que eres suya, sí Solo espero que tengas Un buen futuro con él Aunque ayer fuiste mía Ahora eres mi ex No sabe vivir sin ti 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 Sabes que yo nunca escucho rumores Pero mis amigos me hablan de ti Ahora mi mundo está de cabeza Y mi corazón herido por ti Nunca pensé que el amor fuera tan complicado La vida es muy injusta La vida es muy injusta, sí Solo espero que tengas Un buen futuro con él Un buen futuro con él No sabe vivir sin ti No sabe vivir sin ti No sabe vivir sin ti Salud Gracias por ver el video